Creo que lo que hay que empezar primero es, vamos en orden cronológico cuando sea en esta situación. El sufragio se llevó adelante el día domingo pasado, 13 de agosto. Los comicios cierran a las 18 horas. Hubo una polémica en la Ciudad de Buenos Aires con el tema del voto electrónico, que fallaron máquinas, que la Pato Bullrich no sabía cómo mierda se votaba. Dice que votó siete veces. Pero bueno, qué sé yo. Y bueno, más o menos a las 12 de la noche tuvimos los primeros resultados preliminares que posicionaban a Javier Milley con un 32%, pero eran el 60% de las mesas escrutadas y a medida que se empezó a, creo que más que nada a la provincia de Buenos Aires. Y al peronismo con el 25. Es un cuadro muy distinto. Que eso fue como la gente dijeron, siete puntos. Con siete puntos Macri perdió en 2019. Siete puntos y dijeron ¿What? Y después, a medida que avanzó la noche, se fue achicando la brecha. Milley pasó a tener 30, el peronismo pasó a tener 27 y se mantuvo bastante estable igual, creo. Hizo Juntos por Cambio, hizo 27, 28 y se quedó ahí. Y fue oscilando, pero más que nada se acercó el peronismo y se se acercó el peronismo a Juntos por el Cambio y Bajó Milley. Bajó Milley en la dirección de Juntos por el Cambio. Entonces quedó prácticamente este impacto. Más de dos puntos, de hecho, Bajo. Porque estaban... Yo lo estaba viendo en vivo. Sí. Empezó en 32, algo así como 32,50 y quedó en 30,02. Sí. La cosa es que bueno, empezaron a... Yo creo que ante el impacto de la noticia se empezó a dar algo muy particular que todos más o menos no lo veríamos venir aunque yo estipulaba que se estaban preparando psicológicamente para que esto pase o me hubiera gustado que lo hubieran hecho no un mea culpa un hecha culpa y empezar a indagar de qué pingo había pasado que este sujeto había sacado un 30% de los votos. ¿Cómo es este TikTok? Yo no uso TikTok. ¿Cómo ha ocurrido este suceso? ¿Cómo ha ocurrido este... ¿Cómo es posible este suceso? Empezó a circular mucho el clip de Noelia Custodio diciendo va a ganar mi ley si le seguimos diciendo eche a un gato y ahí vino la oleada más reaccionaria teóricamente de lo que es el progresismo que en realidad son más que nada sectores del peronismo duro que se olvidaron que es como que o eran morenistas muy frustrados porque Moreno no pasó las pasos le mandamos un saludo a los morenistas que estén viendo esto en este momento lo lamentamos mucho más que nada por Alejandro Kim pero mi segundo Kim preferido tu segundo Kim preferido no preguntemos cuál es el primero y empezó esa guerra ¿viste? más o menos ¿a quién le echamos la culpa? ¿a quién le echamos la culpa? empezó a decir yo creo que desde los sectores más a mí no me llegó en mis espacios nadie me dijo nada pero tengo entendido que hubo una gran pelea entre votantes de Grabois diciendo es porque pusieron a Massa como candidato y votantes de Massa diciendo es porque Grabois fue aparte y tipo incluso con los votos de Grabois todos para Massa quedaba todavía abajo juntos y de hecho era muy probable que si iban Grabois y Massa perdón si no iba Grabois posiblemente el frente de todos hubiera sacado menos votos sí el frente de todos Unión por la Patria Unión por la Patria la UP me había olvidado entonces empezó este proceso de mea culpa y gente decir miren esto pasa porque ustedes ¿cuál es tu postura al respecto en esta situación? para no hundear tanto en la opinión de la gente que nos chupa un huevo tipo ¿cuál es tu postura completamente científica y objetiva? completamente científica y objetiva la mía es que no había una gran campaña que movilice gente sí no se ha visto tantas pintadas de hecho he visto mucha más gente de Grabois repartiendo volantes y ese tipo de cuestiones o de Lustó o de Grindetti o de Santilli que de Massa es más me pasó recorriendo ahí en la matanza con un amigo muy peronista matancero histórico gran histórico peronista matancero y gran oyente de Café Millennial el querido compañero Marcelo Osuna le mandamos un saludo Marcelo una metáfora viviente del peronismo que camina por la matanza no es chiste y nos ocurrió algo muy particular apenas había empezado la campaña principios de cuando pasa por el frente de tu casa empiezas a escuchar bombo creo más o menos había sido por principios de julio sí que estábamos en la matanza vimos una mesa repartiendo volantes de Unión por la Patria y había una foto de Cristina o sea la mesa confuso sí la mesa que estaba repartiendo volantes claramente para masa la foto que tenía no era la de masa era la de Cristina y fue como es muy sintomático de los tiempos que corren sí te digo fue como yo en lo personal siento que el Unión por la Patria estaba por decir no del frente de todos no salió a ser una campaña importante despliegue que el tono de masa ha sido muy sobrio viéndolo como la moderación que el contexto social económico es terrible nuevo más de 115% de inflación posiblemente este año terminemos una inflación mucho más alta porque ahora hubo una devaluación posiblemente previamente pactada con el FMI para después de las elecciones 40% de pobreza y cualquier cosa son los mercados reaccionando los mercados esa abstracción pero también creo que si las elecciones eran una semana antes este no es el resultado ok los acontecimientos de la última semana con el asesinato de Morena Domínguez la el asesinato de Facundo Molares el asesinato del médico en Morón la marcha de las organizaciones sociales y eh al obelisco con movimiento piquetero con fuerzas de la izquierda y demás durante la vida durante la vida con la atención de esos grupos extraños que estaban tirándole piedras a la policía cuando incluso le interpelaron gente del polo obrero y demás ¿por qué están tirando? ¿por qué están tirando? ¿no hagas quilombo? no sé si viste esa secuencia si vi esa secuencia de hecho tuvimos un pequeño debate en Twitter si tuvimos ahora me acuerdo de esa discusión que la tuvimos el viernes a la noche tuvimos la charla si 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 de los grupos que quieren pudrirla pero que no son los mayoritarios si 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 siento que todo ese clima favoreció un descontento generalizado con el conjunto de la clase política que se expresó en un reforzamiento mayor al voto de mi ley todo el clima si vos veías a la gente desde el miércoles hasta el domingo fue estoy harto de todo el orto fue una semana el orto fueron días de tener un humor de mierda nosotros mismos hicimos el programa en ese contexto y esas condiciones si estas elecciones incluso con este panorama eran una semana antes podría haber sido distinto no estoy diciendo que hubiera que la diferencia perdón podría haber sido distinto no hubiera sido distinto en qué grado no lo puedo asegurar pero estoy convencidísimo de que el clima de la última semana afectó al resultado de las elecciones porque el humor social que se vivió fue muy fúnebre adhiero un poco a tu lectura más que nada porque a veces desde los sectores más ideologizados como nosotros y todos ustedes manga de pata sucia que están mirando esto zurdos zurdos o no tan zurdos y no tan zurdos y no tan zurdos porque seguramente hay gente acá pensando que nos van a ver acá nosotros llorando verga no o sea yo no fui a votar que me voy a importar a mí no yo siempre voto a mí me gusta mucho votar te gusta mucho votar mira vos como te gusta que te den látigo pero a ver coincido con eso porque a veces nosotros tendemos mucho a intentar tal vez teorizar o reflexionar sobre un voto que sencillamente es completamente irreflexivo y eso es lo que intenté decir durante todas las o sea lo que estuve pensando todo el fin de semana